yo todavía recuerdo aparte esta muchacha Claudette tiene la ventaja de que es populacha ella no está en su burbujita de cristal es populacha, ella llega abraza, pa, pa, pa y le gusta a la gente esta forma de conducirse de conducirse, que esto es el otro y ves que los chamacos, eso y lo otro se le acercan, los abrazan hay convivencia entre ellas y él hace una campaña con sus hijos y el marido, allá el perrote va toda la familia toda la familia va va el papá hay integración de hijas, hasta los papás el papá que casi no se Armando, Armando Gamboa su mamá está muy pegada su esposo el perrote va muchas veces a acompañarla a sus caminatas yo he visto que tiene mucha aceptación y la gente no es la misma no es la misma siempre hay gente nueva siempre hay gente nueva gente que se está sumando se está sumando se está sumando bueno bueno no es la misma